La persona libre es la que es capaz de decir sí o no con la misma sencillez en cualquier circunstancia. Si a veces dice sí por no desilusionar a la gente, eso no es amor, es cobardía. Un gran ejercicio para el amor es saber decir no. Cuando alguien te pide algo insistentemente, como si se fuera la vida en ello, y tú no ves lo positivo de acceder, sé capaz de decir sencillamente y todo lo energéticamente que sea necesario que tú no sueles hacer regalos ni concesiones a las personas si no tienes claro los medios ni los motivos para hacerlo. Porque si no, tú te vas a quedar resentido de su imposición y él va a ser una víctima de ese resentimiento que provoca y además estarás retrasando su crecimiento y autonomía como persona. Estar disponible, estar abierto, no es eso. Eso es miedo a perder la imagen y cobardía ante la verdad. Porque decir la verdad es a veces difícil. No quieres darle un remedio, pero quieres que se cure y en cambio no aguantas que se porte así. No seas hipócrita ni cobarde. ¿Qué hay de bueno en tu actitud? Si estuvieras completamente libre del sentido de culpabilidad, le hubieras dicho que no sencillamente. El egoísmo es exigir que el otro haga lo que tú quieres. El dejar que cada uno haga lo que quiera es el amor. En el amor no puede haber exigencias ni chantajes. Cuando un niño va creciendo y sus padres le condicionan el amor que necesita a una obediencia y a unas reglas, perderá su libertad. Y por miedo a perder el amor de sus padres, su aceptación y sus caricias comenzará el apego. Tiene miedo a la angustia que le produce el rechazo de sus padres y sólo por eso se someterá. Eso es un chantaje afectivo que va a pagar muy caro durante toda su vida. Ese niño crecerá creyendo que el amor, el cariño, hay que comprarlos y tendrá una dependencia y un apego que confundirá con el amor. Su mente estará programada. Las personas programadas van buscando siempre hacer las cosas mejor, tratando de quedar bien con todos. Van ansiosos de victorias, de conquistas, de logros y nunca están satisfechos. Por eso sufren tanto cuando no alcanzan las metas que su exigencia les impone. Son seres que no viven ni disfrutan con lo real. Estos seres extienden su exigencia a los demás y por eso están incapacitados para amar. Si has de estar libre para amar, aprender a decir no es indispensable. Gracias.